Buenas a todos matemáticos, espero que estén bien ¿Quieren desarrollar este problema matemático? Entonces quédense en este video donde vamos a resolver este problema de cálculo de áreas en la geometría plana y es bastante integrador Pues entonces, empecemos Lo primero es analizar los datos del problema Donde tenemos que el área de ABC, del triángulo ABC es igual a 18 centímetros cuadrados y además que el triángulo CAP es isósceles de base CB Donde el ángulo también, el ángulo de ADC lo marqué que tiene 30 grados Es un ángulo de 30 grados Nuestro objetivo entonces sería encontrar el área de ABC Esa región de esa figura Y vemos que un área no bastante trabajada en geometría Por lo tanto debemos partir del área del triángulo y utilizar herramientas que ustedes deben conocer El teorema de Pitágoras Las fórmulas básicas del triángulo Y del área del segmento circular Y del trabajo con longitud de segmentos Pues si no conocen estas fórmulas Y todas estas herramientas Entonces podemos seguir otro día Pues entonces, nos vemos No, era broma Vayan a ver otros videos de mi canal Si no conocen el tema Y si no, vamos a recortarlos Por ejemplo, el teorema de Pitágoras El teorema de Pitágoras Que dice que el cuadrado de la hipotenusa Es igual a la hipotenusa Definida como C Es igual a la suma del cuadrado de los catetos C al cuadrado es igual al cuadrado más P al cuadrado Y además debemos conocer Que si un triángulo es rectángulo Hay un ángulo de 30 grados Entonces el cateto opuesto a ese ángulo de 30 grados Es la mitad de la hipotenusa O sea, es el seno de 30 grados Que es un medio También en un triángulo Su fórmula básica Que se enseña en la escuela Es base por altura sobre 12 Y es tan importante En una región En una región del ciclo En lo que se llama Región circular Esta tiene una proporción Esta es una proporción Que es igual Área del sector circular Es sobre H por radio al cuadrado Es igual a alfa Al ángulo Al ángulo que compone Este segmento Esta región circular En este caso Que sería alfa Esta de aquí Sobre el de 160 grados Que es la virtud completa De la circunferencia Y por último El otro que es Si tenemos segmentos Por ejemplo Uno que mide Una composición de segmentos Uno que mide 3 Y otro que no sabemos Su longitud Pero sabemos que Este completo de aquí Va a medir 7 centímetros Por lo tanto Sabemos que este Va a medir 4 Ya que se hace la testa Del 7 menos 3 4 O también 3 más 4 El siguiente se comprueba Así debemos trabajar Con segmentos Con ángulos Pero en este caso Vamos a utilizar Solamente el trabajo Con segmentos Entonces vamos a ver De nuevo el ejercicio Ya estamos aquí De nuevo con la figura Donde vamos a Trabajar de esta forma Si queremos encontrar Esta área Sombreada Vemos que Buscamos una manera Más fácil De encontrarla De esta forma Podemos encontrar El área De este sector circular El área del triángulo ADC Y el área del triángulo ABC Para así Restarle al área del triángulo ADC Le restamos La del sector circular Y la de esta área Aquí Que está toda esa área Y la del sector circular Y obtenemos Lo que nos sobra Porque así funciona La resta Si le restamos Al todo Y le restamos Esta parte Y esta parte Vamos a quedar Con Esta de aquí Por lo tanto Vamos a decir El área De la El área sombrada Sombrada Vamos a decir Área Sombrada Es igual Al área Así se denota El área Del triángulo Entre paréntesis El área De ADC Menos La suma Del área De ABC Menos El sector circular Y el área Del sector circular De esta forma Solamente tenemos Que encontrar Las tres áreas Para encontrar Las tres áreas Sombradas Encontrar Estas tres áreas Para encontrar El área sombrada Lo que debemos hacer Encontrar El área de ADC El de ABC Y la área Del sector circular Para así poder Encontrar Hacer esta operación Y encontrar Lo que queremos Tenemos entonces Esta Forma de encontrar El área sombrada Por lo tanto Debemos ahora Sustituir Por valores En las áreas Que queremos encontrar Los triángulos Para luego Hacer las operaciones Y encontrar Encontrar El área sombrada Entonces Área de ADC Es la misma Que aquí Por lo tanto Podemos cambiarla 18 centímetros Cuadrado Ahora fíjense Que aquí Hay un ángulo De 90 grados Que nosotros Dije al principio Pero se veía La figura Que es un triángulo Rectángulo Una representación De un triángulo Rectángulo Este ángulo Es recto Y en los triángulos Rectángulos Es la misma Forma del área La misma Fórmula Para calcular El área En base Por la altura Sobre 2 Pero la base Y la altura Serían Los catetos Del triángulo Ya que Podemos decir Que la altura Por ejemplo En el triángulo AB ADC La base Sería AD Y la altura AC Ya que está Compuesta la altura El segmento Repuente que va Desde un vértice Hasta el lado opuesto Formando un ángulo De 90 grados Pero la base Sería la base Y esa altura Entonces base Por la altura Sobre 2 Y podemos plantear Como el ADC Como AD La base Por La altura AC Sobre 2 Esta es la forma De representar El área Y luego vamos a ir Situyendo los datos Para encontrar Solamente trabajar Con números Y hacer cálculos Aritméticos Para encontrar El objetivo De esta área Asombreada Debemos relacionar Todos los pasos Que estamos haciendo No hacer nada Mecánico Y entender Todo lo que estamos Entender todo Luego la área Si tú si fueras La mantendré Aquí Porque eso sale De una proporción Que ya se la planteé Y ahora vamos Pero luego vamos A trabajar con ella Así que vamos a Primero encontrar Las longitudes De AD y AC Porque si no las encontramos No podemos hacer cálculos Con ellas Necesitamos números Para trabajar AD Y AC ¿Cómo encontraríamos esto? Piensen Fíjense que tenemos El dato De 18 centímetros cuadrados Pueden pasar el video Para pensar Pero ya les voy a explicar Cómo se hace Tenemos 18 centímetros cuadrados Por lo tanto Podemos plantear Y este triángulo AC AB Es isósceles De base CB O sea Cuando es isósceles Vimos que los lados No bases Los otros lados Que no son Hay dos lados Que son iguales AB Y AC Son dos lados Iguales Entonces podemos decir Como es un triángulo Rectángulo Además Podemos decir que AC Partiendo de la fórmula Agraria Que sería la altura Por AB La base Sobre 2 Es igual A 18 centímetros cuadrados Partiendo de la fórmula Agraria Podemos encontrar Los dos segmentos Ya que AC Y AB Son iguales Así que podemos decir que AC O la B Es lo mismo que decir AC Al cuadrado Entonces Esa es la base De la potenciación Como los dos segmentos Son iguales Podemos cambiarlos De esa forma AC al cuadrado Entonces Y eso vemos Esta ecuación cuadrática Una ecuación cuadrática Pero en sí Sencilla AC al cuadrado Es igual Multiplicamos por 2 ambos A ambos miembros Entonces tenemos 36 centímetros cuadrados Luego veamos La raíz cuadrada A ambos miembros Y entonces tenemos Que la raíz cuadrada De AC al cuadrado Es igual a la raíz cuadrada De 36 centímetros cuadrados Y entonces La raíz cuadrada De AC al cuadrado Es módulo de AC AC entonces Sería igual A 6 centímetros Aquí todo La raíz de 36 Es 6 Y centímetros La raíz cuadrada De centímetro cuadrado Es centímetro Por lo tanto AC mide 6 centímetros Voy a plantear una figura Que mida 6 centímetros Y AB va a meditar Por lo tanto También 6 centímetros Porque son iguales Tenemos un triángulo Isósceles Con longitudes Iguales Entonces Vamos a decir ahora Ya tenemos 6, 6 Vamos Lo que necesitan Ya tenemos El lado AC Entonces podemos Cambiarlo aquí Lo voy a seguir Subiendo aquí AC mide 6 centímetros Pero nos falta AD Para esto Podemos Tenemos que encontrar PD Para sumar segmentos Como ya hemos dicho Sumar AB A PD Y encontrar AD Pero para eso Debemos analizar Los datos Que tenemos En la pizarra Recuerden El teorema Del ángulo De 30 grados O el seno De 30 grados Que es un medio O sea Existe una relación Entre el cateto Opuesto Al ángulo De 30 grados Y un triángulo Rectángulo Que nos dice Que ese cateto Opuesto Al ángulo De 30 grados Es igual A la mitad De la longitud De la hipotenusa Hipotenusa Que es el segmento Que está opuesto Al ángulo De 90 grados Entonces Sabemos Que va a ser La mitad Por lo tanto Del CAC Mide 6 centímetros Entonces la hipotenusa Va a medir 6 por 2 12 El doble De Los catetos A6 Y si tenemos La hipotenusa Podemos encontrar El otro cateto En el triángulo CAD Tenemos que tener En cuenta Que estamos Trabajando Con dos triángulos Rectángulos El CBA Y el CDA Ambos tienen Ángulos rectos Y tienen Los hitos de helado Que nos favorecen Para poder encontrar El segmento PD Y encontrar AD Y luego También encontrar El segmento Circular Que nos hace falta Este radio Ya con el ángulo Podemos encontrar Fácilmente Utilizando la proporción Pero primero Vamos a encontrar AD Donde Si tenemos que Este tipo de nusas Mide 12 centímetros Ahora vamos a utilizar El gran teorema De espectadoras Que nos dice que Hay que tener Usar Al cuadrado Que en este caso Es CD al cuadrado Es igual A D al cuadrado Que es un cateto Que necesitamos Necesitamos Este cateto Más AC al cuadrado Luego le dejamos AD Vamos a despejarlo Dejarlo por acá AD al cuadrado Es igual a AC al cuadrado Perdón AC al cuadrado Lo dice 20 Cambiar los miembros CD al cuadrado Menos Menos AC al cuadrado Y le dejamos La raíz cuadrada Todo eso Porque aquí Sacamos la raíz cuadrada A ambos miembros Y La raíz cuadrada AD al cuadrado AD Y la raíz cuadrada De todo esto Sería Lo que es igual AD Ahora Con CD y AC No podemos encontrar El valor de AD Que es nuestro objetivo Por lo tanto Debemos cruzar En la figura Cuáles serían Los valores de CD Y AC CD mide 12 Y AC Mide 6 Por lo tanto Debemos encontrar 12 al cuadrado Menos 6 Al cuadrado 12 al cuadrado Menos 6 al cuadrado Sería 144 Menos 36 144 Menos 36 Es 108 Raíz cuadrada de 108 Va a ser igual Va a ser igual A D Entonces podemos plantear AD Como raíz cuadrada De 108 Todos estos cálculos Los pueden hacer mental Como los hice O una calculadora Si están en un lugar Que no sea oficial Como un examen O si es un examen Si deben dominar Estos cálculos Para hacerlos mental O escrito Entonces Raíz cuadrada de 108 Podemos simplificarla Decir que 108 Va a ser igual A 9 Por 4 Por 3 Raíz de 9 es 3 Raíz de 4 es 2 3 por 3 es 6 6 raíz de 3 Va a ser igual A la raíz de 108 Por lo tanto AD va a ser igual A 6 raíz de 3 Esto es conveniente Ya que el segmento Mide 6 Y si ese segmento Mide 6 Y completo Mide AD Mide 6 Raíz de 3 Centímetros Entonces podemos plantear Voy a buscarlo un poco Porque necesitamos espacio La pizarra Espero que hayan parado el video Y tomado nota O Lo hayan entendido Al menos lo hayan entendido Si no Nos intentaron siempre Tomar nota Teniendo nuestro segmento AD Podemos encontrar El área del triángulo ADC Area del triángulo ADC Es igual Recuerden El triángulo rectángulo Va a ser igual A un triángulo rectángulo Tenemos que El área Va a ser igual A base por la altura Soledosa La realidad Pase por la Rectana Por el segmento De la seviana Y va a ser El lado contrario Por el seno De 90 grados Que el seno De 90 grados Es 1 Por lo tanto Pase por la altura Ya estamos viendo Una altura Pero eso es solamente Una demostración De esta fórmula Así que vamos a ver El área del triángulo ADC Es igual al segmento AC Por AD Sobre 2 AC Dijimos que es Mide 6 centímetros Y AD Mide 6 Raíz de 3 centímetros Sobre 2 Todo Calculemos Entonces 6 Por 6 Raíz de 3 centímetros Es igual a 36 Raíz de 3 centímetros Sobre 2 36 entre 2 Es igual a 18 18 raíz de 3 Sería Raíz de 3 centímetros Sería El área De nuestro triángulo AC D Voy a poner lo que pido AC D Esta área Va a ser igual a 30 Adición 2 Por la raíz De 3 Voy a poner Todo Aquí Recuerden Cuando hacen Un problema Matemático Es bueno Escribir Todo Lo que van Haciendo Para que Vayan Recordando Todo Lo que Hagan O si Se lo van A comunicar A otra Persona Como Un profesor O en un Examen Entonces Ya Encontramos Las dos Áreas El área De este Triángulo La teníamos Como dato El área Del triángulo Grande El triángulo ADC Y ahora Vamos a ver El triángulo El área De este Sector Circular Para Por fin Estarle El área Del triángulo Grande Le dejamos Esta área Y el área Del sector Circular Y encontramos El área Azul Que es la que Queremos Encontrar Que es la que Queremos Hallar Este problema Entonces El área Del segmento Circular Va a ser Igual Vamos a plantear Primero La profesión El área Del sector Circular Sobre El área Del círculo El círculo Que se Se hace Completo Es solamente Una porción De un círculo Un círculo Un círculo Que se puede Hacer Completo El círculo Sobre Alfa Que es El ángulo Que esta formado Por los lados Del sector Circular Con las dos Cuerdas Con los dos Radios Con los dos Radios Que es el sector Circular 30 grados Sobre 360 grados En la virtud De la circunferencia Completa Entonces tenemos Que el área Del sector Circular Si despejamos Aplicamos propiedades Fundamentales De producciones El área del círculo Recuerden también Que se expresa Como un pi El valor del pi Es un número Con radio El cuadrado Y radio Sabemos Debemos capturar El radio Porque el objetivo En este área Calcular Al trabajar Con fórmulas Siempre recuerden Que es Ir despejando Ir sustituyendo Para encontrar Un valor A partir De otros Haciendo cálculos Encontrar El valor De algún Segmento Como hay indicaciones De la mayoría Entonces Para encontrar El segmento BD Sabemos que BD Es igual A la recta De AD Menos AB Ambos Los tenemos Por lo tanto Podemos hacerlo BD es igual A AD AD Mide 6 Raíz de 3 Centímetros Menos 6 Centímetros Y sabemos Factor común 6 centímetros 6 centímetros 6 Raíz de 3 Entre 6 Es 3 Es 3 Raíz de 3 Menos 6 Entre 6 Es 1 6 Por raíz de 3 Menos 1 Encímetro Entonces Estaría El planomitud De BD Vamos a ver Si planteamos Aquí Pi Por 6 Por radio Por el radio Que sería Este de aquí 6 por radio Por raíz de 3 Menos 1 Al cuadrado Ya que la fórmula Es 6 Ya que la fórmula Es pi Por radio Al cuadrado Entonces Si queremos encontrar El valor del área Del sector circular Lo que tenemos que hacer Es aplicar La propiedad Fundamental De las proporciones De una forma El producto de los medios El producto de los extremos Es igual al producto De los medios Entonces tenemos Que área Centro circular Por 360 grados Es igual A 3 grados Por Pi Por 6 Por raíz de 3 Menos 1 Centímetros Al cuadrado Como está El valor del cuadrado Entonces Si queremos dejar Solo al área Centro circular Ya que despejar Es dejar solo Un Termino Entonces tenemos Que dividir Por 360 grados Ambos miembros Y por aquí Por 360 grados Nos queda 1 Y aquí tenemos Que dividir Por 360 grados 30 grados Sobre 360 grados Es igual A 1 sobre A 1 sobre El 12 Lo pueden hacer Escrito Como les dije O por la calculadora O como quieran Entonces también 1 por Seguro Es un elemento Neutro De la multiplicación Por lo tanto Pi por Este número Al cuadrado Vamos a ver 6 por Raíz de 3 Menos 1 Raíz de 3 Menos 1 Es igual A aproximadamente 173 Entonces Tenemos que 173 Menos 1 Necesitamos 1 Es 0.73 Entonces 0.73 Por el valor De pi Que es Perdón Pero el valor De 6 Es 4.38 Elevar al cuadrado Sería multiplicar Por 4.38 Y tenemos El valor De 19 Punto O coma Como quieran decir 19 Coma 1844 Sería El otro número Que tenemos Ahí Que es un número Que lo podemos Redondear A dos cifras Después de La coma Que sería 19 Coma Sería Igual A 19 Coma 18 Vamos a escribirlo Entonces Aquí Pi Por 19 Coma 18 Sobre 360 grados Perdón Sobre 12 Vemos que Esto es Igual A 12 Entonces Pi Por 19 Coma 18 Vamos a Identificar Esto Aquí Este Resultado Que Tuvimos Por Pi 3 Coma 14 Una aproximación Una aproximación De Pi 19 Punto 18 Por 3 19 Punto 18 Por 19 Punto 18 Por 3 Punto 60 Punto 22 52 Donde Podemos Redondear A 2 2 3 60 Punto 2 3 Entonces Tenemos Que Esto Va Ser Igual 60 Punto 60 Coma 2 3 Sobre 12 Y Dividir 60 Coma 2 3 60 Punto 2 3 Entre 12 Va Ser Igual A 5 Punto 0 19 1 6 Periodo 6 Pero Que Se Vea Ahí Tenemos Que Ese Valor Podemos Redondearlo A 5 Punto A 5 0 2 Redondeamos Por Exceso 5 0 2 2 Va Ser Valor En Nuestra Área De Centro Circular Donde Recordemos Los Centímetros Como Un Área 0 1 9 0 2 Centímetros Cuadrados Cuadrados Ya Tenemos Aquí Centímetros El Névalo Cuadrado Que Digo Como Centímetros Cuadrados Área Asombrada Va Ser Igual Área Del ADC Minus El Área Del ABC Minus El Área Del Centro Circular Área Del Centro Circular En Área Asombrada Vamos A Incluir Los Valores Va Ser Área ADC Igual A 18 Por Raíz De 3 Centímetros Parados Menos ABC En Los Área ABC Es 18 Centímetros Parados En Área 75 A 5 0 Centímetros Parados Tenemos 18 Por Raíz 3 Menos 18 Centímetros Parados Va Ser Igual A 18 18 18 18 Raíz 18 Raíz de 3 Entre 18 Entre 18 Es Raíz de 3 Menos 18 Entre 18 Es 1 Centímetros cuadrados 5 5 10 2 Menos cuadrados Esto va Ser Igual A Vamos A Calcular 18 Por Raíz de 3 Raíz de 3 Menos 1 Es 1 73 Menos 1 Es 0.73 18 Por 0.73 Es Igual A 13 14 Y 13 14 Por 55 0 2 13 14 Menos 0 Punto Menos 5 13 Punto 14 Menos 5 Punto 0 2 Es 8 Punto 12 8 Punto Es 8 Punto 12 Centímetros cuadrados Con Un Error De 12 Centésimas Con El Valor Del Libro Ya Que Lo Hice Yo Hice Aproximaciones De Una Manera Distinta A La Que Hace El Libro Pero Lo Importante Que Cono Can El Proce imiento Que Nuestra Área Sombrada Por fin Fue Igual A 8 Punto 12 Centímetros cuadrados Encontramos Que Toda Esta Área Aquí Con Valor Aproximado De 8 Punto 12 Centímetros cuadrados Si Lo Quieren Hacer Más Exacto Deben Hacerlo Con Valores En Computadoras O Otros Procedimientos Más Exactos Pero El Procedimiento Lo Luego Calcular Cada Una De Estas Áreas Sustituir Valores Hacer Los Calculos Y Contar Un Valor Aproximatorio Que Han Entendido Sobre Todo El Suscriptor Que Me Pidió Este Vídeo Si No Hacemos Otro Más Y Seguimos Aclarando Las Dudas Y Explicando Lo Que No Entienden Pues Entonces Nos Vemos